Ya vas, ya vas rápido, ¿qué? Voy a entrar, me voy a despedirte ya rapidito y nos vamos a comer. Ay no, pero ¿por qué? Mira, mejor no esperamos que llegue la enfermera y después nos vamos, ¿no te vas a empezar con ella? No, bueno sí, pero ¿qué le vamos a hacer? Yo voy, me despido, digo que la enfermera va a venir a dar el almuerzo y nos vamos a comer bien rico. Hola, ya te fraka. Listo. Hola, Tatiana. ¿Cómo vas? Mira, va a venir la enfermera, te va a dar el almuerzo, te va a despachar, porque yo me tengo que ir rapidito. Bueno. Ven, pero ¿cómo así? Me tengo que ir rapidito, ya vas a tener acá los cuidados necesarios con la enfermera, bueno. Pero, pero es tu día de trabajo, ¿por qué no te quedas acá conmigo? No, no. Mira que no me puedo ni mover. Ay, Tatiana, la verdad tengo muchas cosas que hacer, aquí vas a estar en buenas manos. Ven, esto no te está molestando. Ay. Yo creo que esto te está molestando, ven. Pero. Pero nada, ven, venga te ayudo con eso. Ay. No pasa nada, tranquila. Ay, y esto también, esto te puedes ahorcar con esto, Tatiana. Ay, esto me lo dio mi mamá. No importa, ven. Ven, ven, ven. Bien. ¿Qué pasa si? Tú estás convalesciente, estas cosas no son buenas. Nos vemos ahora. ¿Qué pasa si no te vas a quedar bien? No, no puedo, la verdad es que no puedo, ya te lo dije. Con la enfermera vas a estar muy bien. Bueno, chao, Tatiana. Hola, mi amor. Hola. Mira. ¿Todo bien? Sí, todo bien, te tenía este regalito. Ay, en serio, ay, está precioso. Era una sorpresita, la tenía en el clóset. Les conto de la mano. Pero es que mira este anillo, ¿desde cuándo lo tenía? Yo siempre he tenido unos así. Yo lo sabía, yo sé tus gustos. Es que se ven muy caros, me encantan. Qué bueno que te gustó, mi amiguita. Entonces, no sé, vamos a comer. ¿Ya? Ya te he hecho un anillo. Sí, sí, vamos a comer y no pasa nada. Bueno, vamos, ay, qué bello. Mi amor, está haciendo como frío. Pero es que yo te dije que hoy iba a llover, o sea, se veía en el clima. Sí, sí, la verdad. Ay, mira, esta tiendita, yo siempre he querido entrar. Voy a entrar rapidito y lo que me gusta te digo, ¿sí? Bueno, mi amor. No, no estaba la cosa que yo quería. ¿En qué piensas? No, nada, nada, mi amor. ¿No estaba? ¿No estaba lo que quería? Mira, yo sé lo que estabas pensando porque a mí también me pasa. O sea, yo tengo a mi novio, pero él a mí no me da lo que yo necesito. Quizás tu esposa no te dio lo que tú necesitabas. Quizás él estuviera de estar tú y yo juntas, ¿no? ¿Sabes que sí? Sí, 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 pues tienes razón. Tienes razón y, pues, la verdad, yo la paso muy bien contigo. Bueno, igual, yo estoy con él. Igual tú me dijiste que tú tenías mucho tiempo sin estar con tu esposa, tenía que se enfermara. Sí, sí, la verdad es que... Entonces, ella ya sabía que lo de ustedes no funcionó. Así que eso no tiene nada que ver. Igual tú tienes que cuidar de ella y todo, obviamente. Pero, bueno, vamos. Es verdad, mi amor, es verdad. Hola, Sara, ¿cómo estás? Sí, 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 sí. ¡Sara está bien! ¡Ay, Sara! ¡Sara! ¡Sara! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 Gracias por ver el video.